¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este vídeo voy a explicar cómo dividir números enteros. Mirad, para dividir dos números enteros se divide el dividendo entre el divisor y se aplica la regla de signos, la cual dice que más entre más es igual a más, menos entre menos es igual a más, más entre menos es igual a menos y menos entre más es igual a menos. O sea, que si dividimos signos iguales el resultado va a ser positivo y por el contrario, si dividimos signos diferentes el resultado va a ser negativo. A continuación vamos a hacer los siguientes ejemplos. Más 81 entre más 9, más entre más es igual a más, porque son los dos signos iguales. 81 entre 9 a 9, más 9. 9 por 9 es igual a 81. Ahora, menos 45 entre menos 5. Menos entre menos es igual a más, positivo. 45 entre 5 es igual a 9. 9 por 5 es 45. Seguimos. Más 72 entre menos 9. Más entre menos es igual a menos. 72 entre 9 es igual a 8. 8 por 9 es 72. Y 2. Menos 8. Ahora, menos 120 entre más 6. Menos entre más es igual a menos. 120 entre 6 es igual a 20. Para terminar vamos a hacer las siguientes divisiones. Menos 32 entre más 4. Menos entre más es igual a menos. Menos 32 entre 4 es igual a 8. 8 por 4 es 32. Ahora, más 27 entre más 9. Más entre más es igual a más. 27 entre 9 es igual a 3. 3 por 9 es 27. Seguimos. Más 48 entre menos 6. Más entre menos es igual a menos. 48 entre 6 es igual a 8. 8 por 6 es 48. Ahora, menos 63 entre menos 7 es igual a más. 63 entre 7 es igual a 9. 9 por 7 es 63. Y hemos terminado. Si, vamos a ver más. 85 entre 6 es igual a 9. ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.